Buenas tardes, volvemos a las sesiones de control al gobierno, pero lo primero que quería manifestar evidentemente ante acontecimientos como los sucedidos ayer, pero sobre todo la respuesta de algunos operadores políticos. En primer lugar, como ministro del Interior, lo sabéis, porque creo que durante estos más de cinco años de ministro del Interior, algo que me puede molestar es que alguien ponga en tela de juicio la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en este caso de la Policía Nacional. Y me molesta muchísimo que alguien ponga en tela de juicio cómo los mismos siempre actúan en criterios absolutamente de proporcionalidad, necesidad y, por lo tanto, de legalidad. Eso quiero decir porque no solo fue ayer a la noche en las inmediaciones de la calle Ferraz o en otras zonas de nuestro país, en otras ciudades de nuestro país, sino que sucede día a día desde hace muchos años que vivimos en democracia y donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y haciendo referencia ayer a la Policía Nacional, son una garantía plena de nuestros derechos y libertades. Y lo que tampoco se puede justificar es que determinados partidos políticos, atendiendo a supuestas actuaciones de la Policía, justifiquen actuaciones violentas absolutamente deleznables en cualquier democracia. Quiero decir a lo que hacen referencia nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por lo menos, mientras estoy en el Ministerio del Interior, desde luego no obedecen ningún criterio político. Obedecen criterios operativos. Es decir, su cadena de mando es la que establece, como no puede ser de otro modo, que los servidores públicos cumplan, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad, su función. Pero, dicho esto, este ministro, a diferencia de otros ministros, asume todas las órdenes en el ámbito operativo dadas, como si hubieran sido dadas por este ministro. ¿Por qué es eso? Porque llevo 35 años como funcionario público, 30 años en la carrera judicial, conozco las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, he trabajado con ellos, y, desde luego, de su profesionalidad y de su lealtad al ordenamiento jurídico, nadie, no voy a permitir que se ponga en tela de juez. Se va a reforzar la seguridad en las sedes de Ferraz para esta tarde o de cara a los próximos días, porque incluso los de Partido Socialista...